... Bienvenidos a esta jornada del proyecto Low Carbon, donde vamos a presentar las conclusiones de este proyecto de estrategias territoriales para una economía baja en carbono. Me acompañan en esta presentación don Pedro Millán, que es gerente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, y don Carlos Correa, que es concejal de Medio Ambiente y Sanidad de Santa Cruz de Tenerife. Tengo que decir que ha sido un privilegio poder desarrollar este proyecto en Santa Cruz de Tenerife. Como todos ustedes saben, esto parte de la financiación de un programa europeo, que es el PSTMAC, gracias al cual hemos podido desarrollar todas las acciones que se han incluido en este proyecto a lo largo de estos dos años. Y creo que hemos conseguido, sobre todo, invertir bien la financiación que nos ha dado Europa a través de poder llegar casi a todos los palos de la baraja. Hemos trabajado desde la formación en edades escolares, hemos trabajado con niños intentando sensibilizarles sensibilizarles sobre la importancia y la necesidad de las energías renovables. Hemos dado un paso más trabajando también con los vecinos. Hemos hecho jornadas de participación pública a través de la Consejería de Participación Pública del programa Conred, que agrupa a todas las asociaciones de vecinos de Santa Cruz. Hemos informado, le hemos dado entrada a que pudieran ellos opinar sobre la implantación de las energías renovables en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, hemos trabajado con el sector empresarial, sobre todo el sector empresarial que está ligado a las energías renovables. Organizamos el Día de la Energía Sostenible en marzo de este año, donde trajimos prácticamente a todas las empresas del área metropolitana, que quisieron estar, desde luego, en una jornada abierta, digamos, de presentación, de promoción de esas empresas en la Plaza del Príncipe. También participaron los vehículos y las motos eléctricas a través del proyecto de movilidad sostenible, que desarrollamos hace un par de semanas, cuya salida fue desde el Parque García Sanabria. Posteriormente, dimos otro salto para trabajar, digamos, ya de forma aplicada lo que intentamos desarrollar con este proyecto, y es que se desarrollen acciones concretas, no solamente, pues, digamos, hay una parte de difusión, de divulgación, de promoción, sino también que salieran proyectos concretos. En este caso, pues, se han trabajado proyectos de adecuación, de eficiencia energética en edificios públicos, tanto en Santa Cruz como en Cabo Verde. Acuérdense que siempre se han hecho, esto es un proyecto de cooperación internacional, como digo, con el apoyo de la Dirección General de Industria de Cabo Verde, y hemos hecho, digamos, pues, de forma simultánea en los dos espacios, ¿no? Para nosotros también es un privilegio poder desarrollar proyectos de cooperación internacional, creo que es necesario, y que la sostenibilidad no pasa solamente por ser un tema local, sino que tenemos que intentar llegar también a zonas más desfavorecidas, ¿no? También quiero darle las gracias, sobre todo, en primer lugar, a Jacob López, que ha sido el director técnico de este proyecto y lo ha supervisado a lo largo de todo su desarrollo. También a los auditores, Javier Lorenzo y Alicia, que han estado siguiendo el proyecto desde el principio y nos han ayudado muchísimo. Hay que decir que los proyectos europeos suenan muy bien, están geniales, tienen financiación, pero hay un trabajo enorme que nos exige Europa cara a la justificación, hubo una época muy alegre donde realmente llegó el dinero y, bueno, pues la justificación era como era, y ahora los requisitos son mucho más exigentes y hacen falta equipos cualificados para poder certificar, primero, que los trabajos se han hecho y que el dinero se ha gestionado correctamente. Eso me parece que estamos todos de acuerdo en que es necesario, pero que a nosotros hemos podido desarrollarlo gracias a ese trabajo. No me quiero olvidar tampoco al secretariado del PSTMAC, en Tenerife y en Gran Canaria, que nos han ayudado durante todo ese proceso de justificación y han cubierto todas esas dudas que tenemos. Hay que decir que este es el acto final, el acto de conclusiones donde un poco exponemos lo que se ha hecho, pero también hay que decir que damos entrada a otros sectores, a otras opiniones que tienen que ver con las renovables y la eficiencia energética, y que están en el programa, como Araceli Reymundo, Héctor Rodríguez, cada uno hablando de arquitectura bioclimática o de coches eléctricos, y que acaba un proyecto, pero no significa que, digamos, la opción del fomento a las energías renovables, la eficiencia energética de la Fundación Santa Cruz Sostenible acabe con la financiación europea. Yo creo que esto es un camino sin retorno. Nosotros estamos firmemente decididos a seguir trabajando e invirtiendo esfuerzos en este tema que consideramos crucial. Ustedes están viendo que ahora estamos en la cumbre del clima en París, la COP21, y ven lo difícil que es llegar a acuerdos, y que no sabemos, al final sí quedará en algo realmente decisivo en esta cumbre, pero que está claro que espacios como Santa Cruz de Tenerife apuestan por las energías renovables y la eficiencia energética, y creo que, bueno, que no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces la Fundación continuará con o sin financiación europea, a lo mejor de una forma más modesta, pero seguiremos trabajando con el mejor de los cariños este tema. Nada más, muchas gracias, y que disfruten esta jornada. Desde el Ayuntamiento queremos darle enhorabuena, evidentemente, a todos los que han participado en este gran proyecto, desde liderado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, así como el clúster de empresas de energías renovables y sus socios en Cabo Verde, porque, bueno, han hecho un trabajo magnífico en cuanto a lo que comentaba Pedro, ¿no? Es un camino sin retorno, es un camino en el cual el Ayuntamiento viene apostando y seguirá apostando fuerte por unas energías renovables y un entorno sostenible, porque, bueno, es el cambio. Pedro hacía mención a la cumbre de París. Está claro que con independencia de los grandes acuerdos que se puedan llegar en este tipo de sitios, creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de anera y creo que es el camino que tenemos que seguir. No podemos sentarnos a esperar que se cierren grandes acuerdos, sino que nosotros, desde nuestro pequeño espacio, tenemos que ir colaborando. Y en este sentido, el Ayuntamiento apuesta muchísimo por las energías renovables y por las energías eficientes, tal es que hemos puesto ya en marcha los dos primeros puntos de energía, de puntos de recarga para coches eléctricos. El año próximo ampliaremos esa red. Ya hemos comenzado con un edificio de la administración en la sede de Ofra, en el cual ya tenemos fotovoltaicas autoconsumo, en un edificio que consume 38 kilovatios, de los cuales nosotros vamos a generar con nuestra fotovoltaica 21 kilovatios, es decir, un ahorro considerable en cuanto no solo a la parte económica, sino a esa huella de carbón que podemos ir dejando nosotros con mejoras para el consumo eléctrico. Desde Santa Cruz apostamos por todas estas energías y estamos convencidos de que es el cambio. Y como dice Pedro, no hay marcha atrás y poco a poco tenemos que ir cambiándonos el chip hacia un mundo más sostenible y vuelvo y repito, y tenemos que comenzar desde pequeños, desde una sociedad sostenible. Con lo cual, felicitaron a todos los que han participado, a Jacob por liderar este gran proyecto y a Pedro por estar ahí también. Y bueno, simplemente espero que les dé unos buenos resultados estas conclusiones que se van a sacar hoy en día aquí. En junio del año 2013, Santa Cruz suscribe el denominado Pacto de los Alcaldes. Se trata del principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y las autoridades también regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energías renovables en sus territorios. Con su compromiso, los que firmamos ese pacto, nos hemos propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20% las emisiones de CO2 antes del año 2020. A lo largo de estos escasos dos años, Santa Cruz ha apostado por la reducción de sus emisiones de gases causantes del calentamiento climático, un problema de dimensión mundial y que estos días tiene a todas las naciones del planeta intentando resolverlo en la cumbre del clima de París. Y sabemos, además, que no es nada fácil, pero estoy seguro que con voluntad, voluntad política, en primer lugar, voluntad de todos, lo vamos a conseguir. Y en este campo somos las administraciones públicas las que quizás debamos dar un paso adelante para liderar este cambio. Los gobiernos locales, como es el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, desempeñan un papel decisivo a la hora de atenuar los efectos del cambio climático. Máxime si consideramos que el 80% del consumo energético y las emisiones de CO2 están asociados con la actividad de las ciudades, con la actividad urbana. Para ello, hemos presentado un inventario de emisiones en el año 2013 en el Ayuntamiento y hemos comenzado un plan de acción en el año 2014 para reducirlas, al menos en lo que nos hemos comprometido. Como mínimo, en lo que nos hemos comprometido antes del 2020. Y tengo que decir que a día de hoy casi lo hemos conseguido gracias a la sustitución progresiva del alumbrado público por sistemas LED y las medidas de ahorro y eficiencia energética que hemos ido implementando paulatinamente en los últimos cuatro años. Por poner un ejemplo que se me ocurre ahora, todo el alumbrado navideño de la ciudad está implantado con un sistema LED de bajo consumo. Está además licitado el concurso municipal de vehículos que va a permitir que la flota municipal se renueve con vehículos híbridos y eléctricos, lo que va a contribuir a reforzar esta política transversal a todas las concejalías de mejorar la sostenibilidad de nuestro territorio. Piensen ustedes que el concurso que acabamos de sacar son 87 vehículos y motos por el sistema de renting, que es el sistema más apropiado para renovar la flota y son vehículos híbridos y eléctricos. Estamos hablando de vehículos que van ustedes a ver todos los días en las calles de Santa Cruz, como son, por ejemplo, los vehículos de la policía municipal y las motos de la policía municipal en la mayor apuesta que se haya hecho nunca en el ayuntamiento por la renovación de la flota. Es decir, jamás habíamos gastado cuatro millones y medio de euros en eso. Los coches ya están bastante cascados y era una oportunidad para poder paulatinamente renovar toda esa flota. Además, hemos sido el primer municipio de Tenerife en instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. En estos momentos hay tres. Uno donde está la sede de UNELCO, otro en la policía local y otro frente al ayuntamiento donde damos una hora gratis de recarga eléctrica a todo aquel que vaya con su vehículo y se enchufe. La Fundación Santa Cruz Sostenible ha elaborado un plan estratégico de energías renovables y eficiencia energética a partir del que hemos trabajado ya anteriormente. Y ese plan estratégico consensuado se va a utilizar como guía de referencia para continuar con la reducción de las emisiones dentro de la Estrategia 2020. En este punto tengo que destacar, aparte del director técnico y las personas que han trabajado en este proyecto europeo, como es el caso de Jacob López, tengo que destacar el trabajo del gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán. En el año 2011, cuando yo entré de alcalde, por decirlo de alguna manera gráfica, y utilizando el símil del proyecto Low Carbon, la Fundación Santa Cruz Sostenible estaba en modo Low Actividad. Es decir, prácticamente no había actividad en la Fundación. Y tengo que decir que desde que Pedro llegó a la misma y con unos recursos muy, muy, muy limitados, sacándole el máximo a cada euro ha sido capaz de ordenar la Fundación, muy poquito personal, prácticamente el gerente, y a partir de ahí sacarle a cada euro la máxima rentabilidad, además buscando, con proyectos como este, recursos en otras administraciones o con el patrocinio de empresas. Sinceramente estamos muy contentos del trabajo que ha realizado con la Fundación y esperamos implementarlo, ¿no? Esperamos muchas, muchas cosas de esta Fundación y para eso, aparte del apoyo, digamos, de dinero público municipal, el objetivo es que la Fundación se mantenga como un globito de manera pequeña respecto a su estructura, pero que se llene y se haga más grande con todo lo que consiga de otras administraciones públicas o privadas. Ese es el objetivo, poca estructura, máxima eficacia y máxima productividad. Y ahí es donde estamos trabajando con la Fundación para el futuro. De la misma forma, en este proyecto hay que decir que se han formado escolares de Santa Cruz de Tenerife y de Cabo Verde que han realizado los proyectos de eficiencia energética para edificios públicos en los dos territorios, se han consultado a las asociaciones vecinales, hemos fomentado la participación ciudadana fundamental para resolver este problema y se le ha dado participación y formación. Tengo que decir que cuando yo voy a algún colegio me sorprende la información que tienen los escolares que es muchísima, mucho mayor que la que tienen sus padres y madres y además la concienciación. Yo siempre cuando llego a algún colegio y ellos te cuentan lo que hacen, el reciclaje, en fin, ese tipo de cosas, siempre digo díselo a tu padre y a tus madres para que eso se impregne en toda la familia porque es la mejor manera de desde la economía doméstica buscar también la eficiencia energética. En definitiva, yo creo que se ha desarrollado un buen trabajo en todos los órdenes del programa en este tiempo, en estos casi dos años. Sin estos recursos no hubiera sido posible y a los resultados que ustedes verán hoy aquí pretendemos consolidarlos y continuar trabajando en un futuro que es inmediato porque hay acciones que se van a poner en marcha en el presupuesto del año 2016 hasta el año 2020 en diferentes proyectos. La idea es que el Ayuntamiento de Santa Cruz en todo lo que compete a todas sus áreas trabaje de manera transversal y igual que trabaja la Consejalía de Medio Ambiente y Sanidad que lidera Carlos, pues de la misma manera servicios públicos, el alumbrado, en fin, todas las cosas que son necesarias mantener para que la ciudad funcione trabaje con el mismo sentido de eficiencia energética al igual que tráfico, en fin, y iremos implementando medidas poco a poco para conseguir el objetivo. En cuanto al objetivo del 20% menos de emisiones de CO2 antes del 2020, pues ya les decía que está prácticamente conseguido, aunque hay que superarlo. Si es posible, hay que superarlo. Y nada más, enhorabuena a todos los participantes, enhorabuena a la Fundación y muchas gracias a todos por su asistencia. Aplausos. 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 Aplausos.